4 meses después vamos a hacer un vídeo, vamos a ver qué sucedió de inicio lo principal era la deuda doméstica, las cosas del día a día, el atender a los niños, las clases virtuales y el reconfigurar todo para una situación de pandemia. En paralelo ha habido mucho trabajo y es difícil estar contento mientras que uno sabe que hay negocios que incluso han estado reduciendo personal pero sí no fue bien y es difícil alegrarse o celebrar mientras el contexto está difícil para todos pero no se ha ido muy bien no estoy durmiendo bien pero no se ha ido muy bien hay gente que se quiere inscribir, pongamos que te cuesta 5 por oco también. Pero a mí me gustaría que le acabas de hablar de alguna vez que estoy invitados a las ciudades que nos estamos viviendo y que puedan mostrar mejor lo que son el más hola qué tal, te puedo hacer una pregunta? qué chévere estar con Velo otra vez te voy a deligrar, no te voy a pagar, no te voy a pagar no me va a pagar, ¿te dice? color estás, chévere estar con Velo otra vez no me parezco nada, quiero estar con ti cócino Aún así, hay mucho material que de pronto no se pudo compartir, incluso desde tiempo de Navidad y nada, quiero aprovechar que me estoy tomando el tiempo de hacer este pequeño video para compartir un poco eso y todo lo que he sentido cada una de esas casi como 10 veces que he tirado esas tomas a la línea de tiempo y no he podido resolver qué hacer y vamos a netamente dejarlo correr y te digo mis pensamientos en crudo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.